Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado No te perdonare, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonare, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonare, si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonare, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonare, si me vuelves loco Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, viviéndote todo Y yo, no te perdonare, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonare, si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas